Por ese sueño que comenzó hace unos años atrás y hoy puede decirse que así fue como se restauró este lugar que era afortunado. Era la comisión de bienvenida a la iglesia. Todo convertir y ayudar a muchas personas a acercarse a Dios. Yo me encuentro en estos momentos mirando cómo quedó la capilla de San José. Es un momento muy especial porque tuve la oportunidad de estar aquí viviendo esos primeros días cuando esto era un gimnasio donde poníamos las sillas en la mañana y tocaba recogerlas en la tarde porque luego continuamos a jugar baloncesto o voleibol. En un lugar de oración, en un lugar de fe hermoso, un sueño hecho realidad, Dios les bendiga y les acompañe. Felicitaciones a todos los que contribuyeron a esta hora. Celebrando este día tan especial donde vemos un sueño hecho realidad. Gracias Dios, gracias Benvencita de Guadalupe. Esta es tu casa, este es tu lugar. Sé que tocarás y transformarás muchos corazones. Bendiciones para todos y que no se les olvide. Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar sin dar la capacidad de hacer los sueños realidad. Sueñen y no dejen de hacerlo. Este lugar empezó con un sueño y hoy es una construcción hecha real. Gracias. 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 Gracias.